que tal todos aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de llamaneras hoy quería hablar unas cosas que mira muy a menudo con con los alumnos con las grabaciones que les hago y es el ángulo que se forma al final de la subida entre las costillas las cosillas de aquí del lado del lado izquierdo y el muslo el muslo izquierdo entonces a qué me refiero aquí en la subida al final de la subida se forma un ángulo entre las costillas y este muslo y para mí es un muy buen indicador de la calidad de la subida si el alumno ha inclinado la espalda suficientemente a la izquierda para tirar el hombro izquierdo hacia abajo para mantener más o menos la distancia del hoy del micro de los botones del polo respecto al suelo a largo de la subida entonces qué es lo que con un juego de élite un jugador profesional que es lo que verías al final de la subida prácticamente verías prácticamente como verás aquí en la cámara prácticamente un ángulo de 90 grados entre las costillas y el muslo izquierdo 90 100 105 grados lo que se ve muy a menudo entre los jugadores a meter son muchos menos grados entonces a lo largo de su vida van levantando un poco la cabeza la columna se extiende pero no se inclina a la izquierda entonces se van alejando cada vez más de la bola los brazos pues tampoco ayudan muchas veces se separan excesivamente del cuerpo arrastran el hombro más bien hacia arriba en vez de hacia abajo y acaban la subida acaban la subida a veces con casi 160 170 grados entre muslo izquierdo y las costillas entonces es un buen para mí es un buen punto de referencia un buen indicador de la calidad de la subida tanto desde la perspectiva lateral con las consecuencias desde la perspectiva frontal de una cabeza que se desplaza hacia arriba y a la derecha va un poco en diagonal hacia arriba y hacia la derecha y como dije en el vídeo el otro día la cabeza sirve como muy buena muy buen punto de referencia para la calidad de la subida entonces si se mueve si se va hacia arriba hacia a la derecha pues muchas veces pues es por esa falta de inclinación a la izquierda entonces a como consigues como consigues este este ángulo pues precisamente a sabiendo que la columna la columna la columna que empieza quizás unos grados 3 4 5 grados inclinada a la derecha desde la perspectiva frontal rápidamente se empieza a inclinar a la izquierda vale y al final de la subida pues podrían ser 30 grados inclinada la columna a la izquierda entonces si aislamos ese movimiento de todos los demás movimientos que hacemos en la subida es literalmente empezar así y hacer esto vale entonces eso es una una pieza clave una pieza clave de la subida la columna se inclina la se inclina a la izquierda y eso es precisamente eso que hace que el que los que el hombro izquierdo esté más bajo que el derecho y que se forme ese ángulo de de 90 grados prácticamente en 90 100 grados entre el muslo izquierdo y las costillas desde esta perspectiva también se ve muy bien es hombros hombro izquierdo claramente más bajo que el izquierdo este ángulo otra vez se forma que es lo que se ve muy a menudo con los alumnos esto vale igual exagerando lo un poco pero algo así entonces el alumno se va alejando se va alejando cada vez más de la bola a lo largo de su vida con las consecuencias muchas veces en la bajada de una reacción se inclina excesivamente hacia delante así el palo la cabeza del palo sigue esa bajada y muchas veces pues acaba entrando excesivamente de fuera adentro entonces espero que esto ayude es un algo que hoy en día obviamente como sabéis es muy fácil grabaros con el móvil con un ipad y es una de las cosas que que podríais podríais mirar a la hora de intentar identificar posibles alimentos a mejorar en el swing en la subida sobre todo muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros adiós